Bueno amigos, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues bueno, como cada jueves tenemos un programa nuevo de Crónicas de Banqueta presenta y en esta ocasión, pues bueno, tenemos un... con motivo del domingo que fue el aniversario ya número 36 del primer sismo que sacudió aquí a México en 1985, hace 36 años, este primer sismo pues estábamos platicando con Manuel que bueno, ya van varios, pero vamos ahorita a ver este primer sismo del 85. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Oye, tú estás ahora ya en la ciudad de Acapulco, pero bueno, en la ciudad de Guerrero, en el estado de Guerrero, en la ciudad de Acapulco, pero anteriormente el sismo durante el sismo tú estabas en el Hospital General, ¿verdad? En el Hospital General del Centro Médico Nacional. Exacto. Y ahí era tu cambio de turno y que te agarra el temblor. Exactamente, eran las 7.19, nosotros checábamos 7.30 para salir, bueno, checábamos en aquel entonces 7.30. Ajá. En ese momento yo salía con una paciente en una silla de ruedas. Ya. Y yo salía hacia afuera a dejarla en su auto con sus familiares. Yo soy enfermero. Y entonces, en ese momento justo de 7.19, estando yo afuera, empieza el temblor. Eso suavecito, suavecito, y se fue arreciando, 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 hasta que empezamos con todo aquel, pues, terrible terremoto. Ese sí fue un terremoto. Sí, exacto. Porque duró mucho tiempo. En lo personal, pues, yo vi cómo se cayeron. Se cayó el multifamiliar Juárez. Fue el primero que se cayó. Fue tremendo, porque se oían los gritos hasta el Centro Médico Nacional. Ainda más nos dividía la avenida Cuauhtémoc. Exacto. Y de rato, de unos segundos más, se vino el hospital Juárez, el de pediatría. Ajá. Todo aquello se convirtió en una penubra. Era todo lleno de polvo, nubes de polvo, de tierra. Y el tronadero de todos los edificios. Claro. Las calles eran prácticamente olas, olas de concreto, las que se levantaban desde la colonia argentina, que hay una avenida que cruza el Centro Médico Nacional por la orilla del Hospital Juárez. Es la única que hace división. Pero esta avenida está por dentro del Centro Médico Nacional. Pues, desde la colonia argentina hasta Cuauhtémoc, eran olas, olas de concreto. Y aquello fue tremendo. Pareció que fueron segundos, pero no es cierto. Duró más tiempo. El tiempo no lo tomó. No lo tomó. No, 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 no lo tomó preciso. Aunque los grados creo que fue 8.2, creo, ¿no? No, lo rebasó. Lo rebasó por mucho, ¿eh? Yo ya desde ahí tuve la experiencia de tomar muy en cuenta los sismos. Ajá. Bueno, pues, tomas mucha experiencia después de pasar ese. Claro. Y desde niño. Sí. Sí. Desde niño se han sentido mucho los sismos en la Ciudad de México, como tú lo has de saber. Yo viví entonces por la Progreso Nacional y eran diario, diario, diario sismo. Entonces, pues, te vas quedando con aquella disculpa de tanto. Luego las noticias dicen una cosa y no es cierto. Claro, primero porque también agarró como desprevenido a todos. Todos estábamos en la mañana, listos. Pues, bueno, yo recuerdo, yo tenía 17 años en ese entonces. Iba a la vocacional. Yo vivía por el Metro Colegio Militar, en la Colonia de Santo Tomás. Y la vocacional estaba hasta Tasqueña. Ya no pudo subir al metro. El metro ya estaba cerrado. Y, pues, bueno, ya también un amigo mío, un vecino, que él sí se fue hasta allá, a él lo agarró como por Calzada Tlalpan, por el edificio de las Costureras, que decía cómo el metro se hacía, las rejas. Y, pues, bueno, ve caer también este edificio de Costureras, también ya no llegó hasta la escuela. Pero sí fue, pues, una mañana que, aparte no sabíamos, porque como dices, se va la luz, la tecnología era otra, eran los teléfonos normales, análogos, se perdieron las líneas. Y entonces ya nada más, quien tuviera un radio fue de pilas, es el que podía escuchar. Y, pues, bueno, y esta crónica tan famosa que da Jacob Zabudowski, y es así como se va uno enterando de las cosas, porque era decir, se cayó este edificio, se cayó el multifamiliar, el hospital Juárez, los edificios de las Costureras de Tlalpan, Tlatelolco. Y es así como íbamos nosotros sabiendo poco a poco lo que iba pasando, porque él iba recorriendo la calle. Sí, efectivamente. Fíjate que a mí después de ese momento, no sé cómo fue, de que inmediatamente llegó el ejército y rodeó Centro Médico Nacional. Sí, y este, de ahí inmediatamente sacaron gafetes, gafetes especiales, para los que nos íbamos a quedar dentro del Centro Médico Nacional a apoyar a los pacientes, a bajar pacientes. Yo era muy delgadito, tenía 28 años. Sí, exacto, hace 36 años. Y tú eras jefe de enfermeros, ¿no? No, 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 yo soy enfermero general, pero estaba yo en urgencias, pues. Entonces, me dice a mí el doctor Norberto Treviño García Manso, que era el director, la subdirectora, la doctora Adalia Lidia Ramos, me dicen, ¿sabes qué te queda? No sabe qué te queda, era ver a mi familia, ¿no? ¿Cómo están? Y que ellos vean que estoy bien. Sí, corre, vete, pero te regresas, ya está aquí tu gafete. Me lo dieron y ya me arranqué yo, pues. Yo conocí casi caminando hasta Valderas. Sí. Desde el Centro Médico Nacional caminando hasta Valderas, porque estaba todo bloqueado. En esa caminata que me eché por todo Cuauhtémoc, de Centro Médico hacia Valderas, no, hombre, fue una cosa de veras de jocosa y al mismo tiempo de terror. Sí. Como todos los hoteles se vaciaron con la gente envuelta en sábanas sobre la avenida Cuauhtémoc. Acancé a pasar por Televisa, y luego ahí de un McDonald's que estaba por ahí cerca, se estaba jugando el gas. Entonces nos estaban desviando y nos fuimos ahora sí por todo, por todo Valderas, ¿no? Pues ya como quiera llegué hasta casi hasta la colonia Guerrero. Ya de ahí, pues, un chavo me dio una ventona linda visa y de ahí a Progreso Nacional, que era donde yo vivía. Bien. Ya fui a mi familia y todo, entonces ya como me dio la indicación el doctor Norberto Treviño, ya me regresé. Ya los mismos del ejército me dijeron, oye, tú estás delgadito, ¿sabes qué? Te vamos a subir con unas grúas, tú vas a aguantar bien. Bájate a todos los pacientes que estén vivos de las terapias intensivas. Y ahí me tienes desde el noveno piso hasta la planta baja que era terapia intensiva. Los de la terapia intensiva sí los pudieron sacar bien todos los bomberos y el ejército, pero hasta arriba era más difícil. Más que el hospital ya estaba fracturado. Era de 10 pisos. Y ahí me la pasé. Ahí me la pasé como seis días bajando, después bajando cadáveres. Y bueno, fue terrible. Tú puedes también, Manuel, te vuelves como que también pues ya más frío, ¿no? Ya como que se te va haciendo costumbre el bajarlos, el cargarlos y pues bajarlos. Sí, pues de hecho los amarraba yo a camillas. A camillas que ya estaban sujetas a las carretillas que bajaban, para que bajaran por las cuerdas es más fácil. Entonces ya nomás yo los dejaba, los deslizaba y los del ejército lo bajaban con las cordonas esas, con las... ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahorita del nombre de esas. Pero son una especie de carretillas donde corre la cuerda. Ya. Ya, en la camilla bajaban tanto vivos como muertos, pero primero fueron los que estaban con vida. Se improvisó un hospital, una especie de hospital en el auditorio, que a ese no le pasó nada. Ya ves que es circular. Sí. Entonces ahí todos los círculos se instalaron para ver a los pacientes que todavía estaban con vida, que se podían ayudar, apoyar. Y los cadáveres pues, se los trasladaban primero a algunas zonas, luego a otras. Me tocó ver algo muy, muy especial que nunca, nunca en ninguno medio oficioso lo dijeron. ¿Te acuerdas tú del campo de béisbol que estaba en Cuauhtémoc? Y... ¿Héroes? Plaza Delta. Bueno, el Parque Delta. Ándale. ¿Era de béisbol? El de béisbol. Bueno, fíjate que me tocó llevar ahí algunos cadáveres, y resulta que ahí un Carter Pillar hizo una especie de poza, muy grande, grandísima la poza. Y yo ya dejé los cadáveres ahí, pero me llamó la atención ver cómo estaban ahí. Estaban un tendido de cadáveres, y ahí le tocó a la marina estar. Y luego le echaban una capa de cal. Esperaban más cadáveres, los tendían encima de los otros, y otra capa de cal, o quién sabe qué producto era. Yo vi que era cal. Y ahí quedaron. ¿Y estos eran como cuerpos no identificados? Exactamente. Así quedó, ya no. Nadie lo reclamó, nadie lo... Yo, porque bueno, no nada más fueron los del centro médico, y ya después yo me quedé como un apoyo a toda la área que estaba cercana. Me tocó ir a Pino Suárez, por cadáveres, comisionado por el Seguro Social, ¿verdad? Entonces me veían el gafete los de la marina, los del ejército, los bomberos, la policía, y sabían que yo era parte del Seguro Social en apoyo. Claro. Entonces cuando estuvo un joven, lo jalan a uno para aquí. Pues le entre, ¿no? A los rescates. Y me tocó toda esa zona de Pino Suárez, la Obrera, la Doctores, la Argentina. Y curiosamente, fíjate, curiosamente, me tocó sacar mucha gente de lo que ya... las llamadas Marías. Que vivían en cuartitos improvisados, y todos muertos, desde los niños hasta las señoras de las Marías, ¿eh? Pero eran cinco o seis señoras con sus niños. Y pues a sacarlas y llevarlas a enterrarlas. Porque, pues, ¿quién la tiene que significar? ¿Quién la reclamaba? Claro. Absolutamente nadie. Del multibar Pilar Juárez, pues ahí ya entraron maquinaria más pesada, y removieron inmediatamente por orden presidencial. Ahora sí que ahí se lo convirtieron en un cementerio. Sí. Entraron aplanadoras, trascamos, y nada más lo aplacharon todo, lo aplacharon todo. Pero ahí quedó muchísima gente. Claro. Mucha, mucha gente. Algunas alcanzaron a salir mutiladas. Incluso yo lo comentaba posteriormente con mis compañeros de intendencia, que a ellos los jalaron a todos para ir a rescatar gente del multifamiliar Juárez. Y mucha gente salía mutilada. Yo veía cómo pasaban mis compañeros corriendo, cargando cuerpos, sin una pierna. Todo salgrando de la cabeza. Fue una cosa de verdad. Una guerra fiel a chica. Sí. Sí, sí que es lo que parecía. Oye, ¿y durante cuánto tiempo fue entonces que ustedes estuvieron ahí? Bueno, que tú estuviste ayudando. Aproximadamente 15 días. 15 días. Ya hasta que me empezó a caer el agotamiento. Sí, iba y venía de mi casa como unas cuatro ocasiones nada más. Pero ahí comíamos, ahí nos bañábamos, ahí nos cambiábamos. Todo ahí. Como 15 días. Aquí afortunadamente la gente se solidarizó, se juntó y les ayudaba a ustedes. Les llevaba café, comida y demás. Pero pues sí, no era lo mismo porque el cansancio te llevó a agotar. No, bueno, fíjate que en este caso, como era Centro Médico Nacional, cercaron todo, todo lo cercaron. Porque empezó a haber saqueo, de instrumental, de instrumental médico, de cosas, pues ya sabes. A río revuelto, como dice el dicho, ganancia de pescadores. Entonces el ejército se encargó de eso. Y ya de ahí, nadie entraba ni salía sin el gafete que nos dieron especial. Entonces con ese gafete a mí me respetaba todo el mundo. Fácil. Y me andaba ya con un uniforme de blanco, ¿no? Entonces más aún nos daban el espacio. Pero todo era dentro del Centro Médico, un café, una sopa. No, pero fuera nada. Ahora, si te das cuenta, o recuerdas también un poco, si no, pues yo te lo narro. Todo lo que fue alrededor del Centro Médico Nacional, la Colonia Roma, la Obrera, la Buenos Aires, la otra, la Roma Sur, que le llaman. Todo estaba abandonado. Todo el mundo corrió y se quedó todo abandonado. Los raterillos andaban en la noche metiéndose a las casas, buscando lo que pudían, nos encontraban. Bueno, en fin, se convirtió aquello en un caos. Los primeros días, ya después entró el ejército y la policía. Sí. Pero así fue. Exacto. Así fue. Y fue la mañana, el 19 de septiembre. Pero al otro día, cuando hubo la réplica, que también fue ya en la nochecita, me imagino que tú ya estabas ayudando a los escombros y demás. Pero ¿qué tal sintieron ya en el segundo temblor, cuando volvió a oírse, bueno, cuando fue el movimiento, pero volvió a oírse en los edificios tronados, los vidrios rompiéndose? ¿Qué sintieron? Bueno, aquí déjame decirte que ya para el 20, la doctora Liz, que era la subdirectora del hospital, me encargó a mí en lo personal, yo era delegado sindical, me encargó que reubicara yo a todos mis compañeros, los que quisieran seguir trabajando y presentarse a laborar, que yo me encargara de ubicarlos en la raza, en Tlatelolco, la clínica 27, o el anexo de Tlatelolco, que ahí los concentraran para que estuviéramos y supiéramos dónde están los compañeros, ¿no? Y sí, efectivamente, todo mundo llegó a checar, porque no sabemos qué va a pasar. No había ningún reglamento en caso de desastre, qué se puede hacer, qué se va a hacer. Entonces, llegaron y se juntaron todos el día 20, y la doctora Lee me dijo, reubícamelos, tú que conoces gente de la raza, reubícamelos allá. Pues, ¿qué crees? Que los de la raza nos veían como apestados. Ay, ahí vienen los de centro médico, porque éramos altamente calificados, la gente de centro médico, porque éramos muy dados a cursos, a renovar los conocimientos, a estar al día, ¿no? En cuanto a conocimientos. Entonces, los compañeros del Seguro Social, de todas las partes, ay, sí, los de centro médico, pues, entraron en una especie como de celos, como de mala onda. Entonces, no los recibieron en la raza. No, 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 aquí no los estamos. Entonces, me los llevé a todos al hospital anexo de la raza, que era donde estaba la mamá de mis hijos, y pues, ahí me conocían mucho más. Y sí, efectivamente, ahí nos aceptaron a todos. Entonces, yo quedé anotado ahí, pero bueno, a mí me dedicaron a otra comisión. Y ahí que ahí se quedaron, ahí se quedaron, poco a poco les fueron diciendo que iban a seguir cobrando igual, que se presentaran sin checar, que uno de ellos, yo dejé comisionado a una persona para que tomara vista y todo, pero no pasó absolutamente nada. Ahí estuvieron hasta que se empezaron a reubicar, escogieron sus hospitales que querían estar, y ya, ya nadie regresó al centro médico porque lo demolieron. Pues, empezaron a demoler todo. Sí. ¿Cómo fue? Claro, y aquí es como, como dices, como no teníamos, no estábamos preparados y no había simulacros, como ahora los hay, no sabíamos nada de esto. La gente también empezó a, pues, hubo una desorganización y preguntaba por sus familiares, ¿no? Estos, este, pues, ¿dónde quedaban? Sí, efectivamente, sí hubo un censo y gente que se fue a rescatar el cadáver de su, de su familia, pero la mayoría no, ¿eh? La mayoría ya ni se acercaron ni se presentaron. Se podría, debo decir así, con, con precisión, que debieron de haber sido unos cincuenta pacientes por los que no se presentó ningún familiar. Muchos, sí, llegaban y ahí se les entregaba un, un féretro y se los llevaban, ellos veían por dónde, a sus pueblos, o qué sé yo. Claro. Porque aquí, pues, era tremendo, ¿no? Nadie reclamaba los cadáveres, por eso es que te digo yo que, pues, a la marina se le ocurrió hacer eso, con un trascabo y hacer tendidos de cadáveres, tendidos de cadáveres. Sí. Y luego lo taparon. Claro, claro. Con el pasar de los años nos dimos cuenta, bueno, mucha gente se dio cuenta, yo porque lo vi, lo viví, pero era, era de ahí, hay una pestilencia después, tremenda. Tremenda. Por eso es que lo, lo tumbaron, si te acordarás. Sí, sí, sí. Y luego hicieron ahí un estacionamiento muy grande, pero continuó aquella fuerte, fuerte olor. Claro. Después lo tumbaron y lo volvieron a aplazar y después ya levantaron centro comercial. Ajá. Sí, 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 es el centro comercial. Y sí, y fue muy nombrado ese, ese, este caso y, perdón, se había quedado ahí nada más como, como una leyenda. O sea, pero sí, sí, porque la gente decía, oigan, y esto, este, se ve que hay cadáveres ahí, ¿por qué no lo mencionan? Y todo el mundo se quedó callado, no se dijo, pues nada, nada del Parque Delta. Sí, no, 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 no dijeron absolutamente nada. Aquí fíjate que yo siento, yo creo que la iniciativa que tomó el ejército no fue ni siquiera por orden del presidente, ¿eh? Por una iniciativa del que estaba como titular de la Secretaría de la Pensa. Ajá. Porque no, teníamos en aquel entonces a, 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 a Miguel. Miguel de la Madrid, como como presidente de la Madrid. Ajá. Sí, era un pelele. Déjame decirte que. Miguel de la Madrid, seguido, yo hacía guardias en la clínica Londres. Ajá. Seguido, seguido se internaba Miguel de la Madrid y donde se ocupaban todo un piso, ya sea el primero o el séptimo, que eran para pacientes exclusivos. Ya. Seguido internaban a Miguel de la Madrid, que por depresión, que por quién sabe qué, y ya sabes lo que se murmuraba. Y aquello lleno de, de guaruras y todo. Llegaba Salinas de Gortari y el señor se aliviaba así, mira, de volada. Ajá. Y esto, esto que yo te estoy platicando no lo sabe absolutamente nadie, ¿eh? Claro. Nunca se ha disponido ni nunca ha tenido, yo, lo he platicado con algunos amigos, algunos compañeros, que sean discretos y demás, pero ahorita pues ya, ya tenemos que decirlo abiertamente. Claro. Pero Miguel de la Madrid era un tipo cero a la izquierda, ¿eh? El que manejaba todo era Salinas de Gortari. Nada particular en cuanto a partidos políticos y todo, ¿no? Sabemos cómo es la política. Pero así sucedió, así sucedió Miguel de la Madrid para nada, para nada. No sabía ni qué. El pueblo tomó las riendas en aquel entonces. Sí, exacto. Me tocó, me tocó ir a, 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 ahí fui yo nada más a ver cómo estaba la situación en el edificio Nuevo León. Y ahí pues estaba terrible aquello. Toda la gente quedó ahí separada. Sí. Y la gente ahí apontonada también, sacando lo más que podía, solidarizándose en aquel entonces con el tenor Plácido Domingo, que fue el que tomó la bandera ahí. Sí, sí, ahí estaba su, su familia. Ahí también, ahí también tuve que ir a, a ver, es que mucha gente se ponía muy mal, entraba crisis, crisis de pánico, o le llamaban crisis de terremoto. Entonces nos mandaban a nosotros, nosotros tenemos una ambulancia para acudir a donde teníamos que ver, ¿no? Ir a darles fundas de pán o controlarlos. Algunos ponernos un suero y, tú ya sabes, una terapia de que darte para que pasaran esa crisis. Que ahí entonces, Manuel, se juntaron dos cosas. Digo, tú tanto estabas ayudando a sacar muertos, a quitar escombros y demás, como viendo también a los pacientes. O sea, ya después que les hicieron esto, ¿los pasaron a otro lado? No, ya después de quince días, que estuve ahí con mi gafete, con ese gafete especial que nos dio el doctor Treviño. Después de esos quince días, me dijo el doctor Treviño, ¿sabes qué, Manuelito? Vete a descansar, vete a tu casita, no vayas a trabajar, quiero que te relajes, quiero que estés tranquilo. Pero pues mentira, porque yo prendía la televisión y era puro sismo. Pero todo el día estar viendo escenas y, no, pues también caí en un shock, en un shock de crisis, de terremoto. Después de quince días de estar viendo tanto, pues me puse muy mal. No sé, no sé qué me pasó, no recuerdo bien. Yo lo único que recuerdo es que llegó la Cruz Roja de Planepantla, porque alcancé a ver el letrero de la ambulancia. Y me llevaron a la Cruz Roja de Planepantla. Ahí sube yo como tres días, pero la verdad, no supe ni qué onda. Dijo que estabas, estabas tan, pues ayudando y demás que hasta que después tu cuerpo ya actuó, tú dijo ya, o sea, ya eres tú y ahora ya, ya, ya por, ya de todo el cansancio que, el agotamiento físico que tenías. Físico y mental, ¿eh? Sí. Más que nada fue mental. Y pues sí, así, así, así estuve. Ya después de ahí salí, me dieron de alta, me dejaron de domicilio. Ya empecé a entrar más, más relajado y todo. Pero sin estar al pendiente de mis compañeros, que te repito, yo era delegado sin estar. Ya. Y al pendiente de ellos y que se fueron reubicando y que estuvieran bien y como todo. Pero ya después me dijeron, tú tranquilo, tú sigue cobrando, estás en nómina, estás en la cuenta cinco mil uno y tú cobras ahí. ¿Quieres cierta reforma? Cobras. Y cuál va siendo mi sorpresa, hermano. Ahí cobraba Jacobo Sabludosky en la nómina del seguro. Ay, ya. ¿Cómo ves? Y ahí me lo encontré, ¿eh? En la fila, firmando su tarjetón y su pago. Porque todavía no había depósitos. Bueno, sí había, pero muy especiales, ¿no? Ajá. Pero ahí lo vi. Vi a Sabludosky, vi a Rocha, a muchos periodistas. Ay, ay, ay. Vi ahí, cobrando. Dije, ah, con razón. Con razón, ya lo sabía yo del Nacional, ¿no? El Centro del Sindicato Único. Bueno, si te encanta lojalá en el Seguro Social. Ya había el rumor de que había mucha gente del medio artístico y del medio político y del medio de los periodistas. Ajá. Que cobraban su chayote, ahora sí ya se dice, ¿no? Exacto. Cobraban el chayote a él. Y así me la pasé. Así me estuve yo como un año. Como un año estuve ahí, hasta que ya me reubiqué en el Hospital Amento. Después de ahí me fui a la Ginecoteca 3 de Tlatelolco. Que, pues ya sabes, los sismos continuaron. Sí, exacto. Continuaron muy fuertes. El Hospital de Ginecoteca de Macanera de la Salina. Ajá. Era de Ginecotecencia. Estaba tan dañado que ahí volvía a ser delegado. Ajá. Ya algunos me conocían y volvía a quedar como delegado. Pues ese hospital estaba tan dañado que logré, logré lo que nunca nadie ha logrado. Discúlpame la, la refugancia, ¿no? Sí. Pero logré cerrarlo. Lo cerré. Lo cerré con todo y que se opuso Gobernación y el Seguro Social y todo. Nosotros nos presentábamos a trabajar, pero sin pacientes. Ahí. 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 A desvelarnos, pura, pura, yo te estoy hablando puro turno nocturno, ¿eh? Claro. Ahí. Llegábamos y checábamos, sí. Ya después, como lo marca el contrato colectivo, nos tenemos que ir comisionados. Cuatro meses a un hospital. Si después de ahí nos reubicamos, hay una respuesta del instituto para que nos dé la cláusula treinta y siete, creo que es la que nos dice que nos tiene que pagar más por reubicarnos por año en el hospital. Ahí seguimos. Ahí seguimos. Y ya seguimos jubilando, porque ya hemos cumplido de ocho años desde el principio. Y nos seguimos jubilando, jubilando, jubilando. Y ya sé, cuando llegas a Acapulco, ¿por qué te vas para allá? Bueno, me vengo para acá, pues porque ya he jubilado, y la Ciudad de México era muy terrible ya, ¿eh? Fíjate que yo mi domicilio, todavía tengo mi departamento allá, está en la mera esquina de Montevideo y cien metros, ahí en la colonia Linda Vista. Todo lo que es, todo lo que es de la continuación de Montevideo hasta Calzada Vallejo, no te miento, eran como unas quince cantinas, quince cantinas nada más en ese tramo. Y ahí mismo está la unidad habitacional Vallejo, uno, dos, tres. Así que imagínate, aquí yo pienso lo que se convirtió. Sí, sí. Uy, eres madre. Sí, sí, sí. Todas, buenas cantinas hasta eso, ¿eh? Buenas cantinas porque quedaban una botana súper, y música, y conjuntos, y pues yo era de ahí, ahí me conocía, pues pasaba yo por, por, a la lavandería, o X. Y pues, que digan en ti, te van identificando, pues ahí vives. Claro. Pues me veían de blanco, y dijeron, hola doc, hola mi doc, ¿cómo estás? ¿Cuándo te viene esta una chela? Ya sabes. Sí, pues sí, algunas veces te iba yo a la botana, eché alguna cervecita, qué sé yo. Exacto. Y así te empiezan a jalar. Y así empezaron a jalar todos mis vecinos. Dije, no, yo aquí no me quedo. Yo aquí no me quedo. Ahí nos vemos, me jubilé, ya me liquidaron. Oye, pero Acapulco, que es una zona sísmica, y ahí están también los temblores, y por desgracia, pues bueno, es un septiembre, los septiembres son, híjole, no sé si es mala suerte, si es, no sé qué pase, pero pues bueno, también, ahí ya es donde te toca el del diecisiete, el siete de septiembre del diecisiete, y después el diecinueve. Sí, no, pero ya, ya me han pasado otros, ¿eh? Yo ya tengo aquí trece años, trece años viviendo. No sé si pueda enseñarte un poco a través de tu video. Ajá. Que camine yo un poquito, porque se me cayó una barda, ¿eh? Ay, ya, ya, ya. Entonces, este, ahorita con mi actual pareja, déjame presentártela. Ya. Mira, es Inés Hernández Sánchez. ¿Qué tal, buenas noches? Ella es, este, mi actual pareja, y pues, bueno, una linda persona. Ya. Que, llegué yo a rentar un departamentito allá por, por Walmart, allá por la avenida de las naciones. Ajá. Pero tenía yo muchas cosas, y me dice ella, no, pues, ¿sabes qué? Vamos a comprar un terreno, mejor, eso no fue una casita. Lo entras, órale. Y, pues, sí, mira, aquí me vine. Toma un recorrido así, nada más, rapidito. Nada más tenemos ya cinco minutos, Manuel, nada más tenemos ya cinco minutos. Ah, mira, todo está en mi casa. Ah, ya. Sí, la ves. Ahí está, fíjense. Ya dimos el recorrido por Acapulco, señores. Ah, mira, mira lo que se me cayó a mí. Ya. Se me vino esta bardita para abajo. Ajá. Ah, ya. Y la preciosa. Ajá. Y fíjate que, así rápidamente. Sí. Yo ya sabía que, que Acapulco era sísmico. Ajá. Yo ya lo sabía. Pero a la zona que yo me vine, esa, de este lado. En Punta Diamante. Sí. Y cerca de la Laguna de Tres Palos. Yo dije, ah, no, pues aquí no pasan terremotos ni nada. Esta es mi casa. Ay. Tierra Pirita. No se dañó, eh. Tengo mi alberquita aquí, mira. Exacto. Fíjate nada más que más quieres. Ajá. Entonces, yo no creí que, que pasaran por aquí fallas pequeñas de la placa de cocos. Ajá, ajá. Y fíjate que sí, sí pasan aquí las, las fallas. Aún sabiendo yo eso, pues ya lo sabía, ya, ya, ya sabía yo de la, de la línea de fuego que le llaman. Exacto. Y aún así, pero pues, vamos a vivir con eso siempre. Todo México es sísmico, pero más la costa de Guerrero, todo por donde viene la falla de San Andrés. Exacto, exacto. Y la zona sísmica, entonces eso sí. Sí, aquí es la zona sísmica, eh. Es zona sísmica, definitivo. Sí, exacto. Pero pues aquí estamos y, pues no, ya, como, como quiera ya tengo la experiencia. Exacto. De cómo movernos inmediatamente y buscar una zona de seguridad. Claro, claro. Sí, pues tengo un terreno bastante grande, tengo otra casita allá abajo, una caballita quise. Sí, sí, lo que se ve. Y pues en caso de que esto se dañe más o se llegue a dañar, pues me bajo allá. Te vas para allá, exacto. Tengo mucho terreno, es un terreno como de 800 metros cuadrados. Allá. Porque te digo, la ciudad de México ya no. Y mira, al paso que vamos, al rato se quedan sin agua. Sí. Es altamente sísmico también. Le decía yo a mi hija, Wendy, ella vive ahí por la náhuac, por donde vives tú. Ajá. Allá en el lago Tutsé o lago Tutsín o algo así. Ya, ya, ajá. Sí, vive ahí cerquita del colegio militar. El colegio, ajá. Aquí nos tocó vivir, dice Cristina Pacheco. Oye, te agradezco tu tiempo, te agradezco tu tiempo ya por este paseo también que dimos por Acapulco. Y porque nos contaras un poquito acerca de lo sucedido en el sismo del 85. Pues bueno, ya son 36 años. Sí. Yo te agradezco muchísimo esta plática, Manuel. Estoy a tus órdenes. Si algún día vienes acá a Acapulco, conéctate conmigo y con lugares preciosos, ¿eh? Adelante. Acapulco. Acapulco no nomás es la bahía, ¿eh? Sí, no, no, no. Acapulco tiene mucho todavía. Qué bonito. Yo te agradezco. Yo te agradezco, Manuel. Y pues bueno, seguimos en contacto, amigos. Yo me despido. Este fue un programa más de Crónicas de Monqueta Presenta. Y hoy vimos un poquito, pues como, como esta parte para, para acordarnos de aquel sismo del 85. Porque también, como decía Manuel, pues es que en el 17 hay otro. Hubo otro. Hace poco hubo otro. Entonces, hay muchos y ojalá, esperamos que no haya tan fuertes como esta ocasión. Gracias, Manuel. Cuídate mucho. Un abrazo. Les agradezco mucho. Saludos. Gracias. Hasta luego, amigos. Hasta luego.